Para el sábado 24 de septiembre se anuncia una festividad religiosa que ya comienza a hacerse tradicional en el sector Las Mercedes y alrededores en la comuna de María Pinto. La concejal Margarita Cofré, integrante de la comisión organizadora de esta actividad, entregó mayores antecedentes sobre el particular, indicando el recorrido que habrá ese día. Y después esto parte a las 16 horas desde la iglesia del bosque, la peregrinación de la Santísima Virgen de Nuestra Señora de la Merced, escoltada por los huasos que vienen haciendo un aro en las casas donde necesitan que vean los enfermos y esto está preparado con anterioridad, con un altar afuera. Y ahí se detienen los sacerdotes y estamos esperando la visita del nuncio o del secretario del nuncio apostólico y del mercedario, más nuestro cura párroco. Después eso llega a las 16.30 a la escuela de las Mercedes, donde salen, no es cierto, se invierte el orden de esta peregrinación. Sale la banda Don Bronce de la Municipalidad de Maipú, que gentilmente el alcalde nos ayuda en este evento y salen nuestros danzantes y lo digo con mucho orgullo, que es gente rural de nuestros colegios, más los apoderados, que tiene una puesta en escena de 380 bailarines. Señaló que posterior a esta parte de la trayectoria con la imagen de la Virgen de la Merced, se suman los huasos de la comuna. Después de eso cierra con la banda de la Municipalidad de Maipú y a eso se suman los huasos con bandera chilena y esto provoca una especie de marea roja. A las 17 horas llegan al patio de la iglesia de las Mercedes, en donde se instala la Virgen en un pedestal muy alto y ahí la gente está esperando y se hace la demostración de fe a través de nuestros bailes y la expresión religiosa de los fieles. Destacó la concejal que muchas de estas iniciativas han sido posibles gracias a los convenios que ha suscrito el municipio. Con el alcalde hemos firmado convenios con la Municipalidad de Maipú, con la Municipalidad de Maipú y también estamos en contacto con Sergio Puyol de Macul para crear la ruta de la fe y para que nuestra comuna sea conocida por nuestra fe y el rescate de nuestras tradiciones. Además valoró los aportes recibidos, entre otros los del Gobierno Regional Metropolitano. Para el evento en sí, no es cierto, es financiado por el Gobierno Regional y quiero resaltar en esto la inmensa ayuda que hemos tenido de nuestro consejero regional, don Héctor Altamirano y también se hace con aporte de privados y el patrocinio de la Municipalidad de Maipú y obviamente el apoyo en artista y en medios de las otras municipalidades ya mencionadas. La concejal Margarita Cofré invitó a la comunidad provincial a participar en la actividad anunciada para el 24 de este mes. Bueno, yo quisiera hacer extensiva una invitación a todos los televidentes de este canal, a toda la provincia de Melipilla para que nos acompañen en esta fiesta maravillosa que es un culto a nuestra Virgen, a la Madre de Cristo y para poder compartir, sobre todo que estamos pasando momentos tan tristes en Chile, ver esto un símbolo de alegría y de unidad. Gracias.